Es de señalarse el beneficio que le representa a las unidades productivas, a las unidades hortícolas que se encuentran a la vera de la carretera en esa zona, porque diariamente los productores se trasladan y ahora lo harán en condiciones de más seguridad, de manera que también podemos decir que es un camino que contribuye a sacar las cosechas, a sacar la producción porque se encuentra rodeada de unidades productivas. Yo les quiero decir que este es el momento de ampliar la superficie a producir, tenemos un programa de tecnificación para introducir sistemas de riego, este tipo de obras de carreteras luego detonan las zonas que se encuentran alrededor, así que yo invito a los compañeros productores a que estén atentos y detonen esta zona. Es una obra que impacta en el beneficio, podemos decirlo, a varios municipios, a toda la región y esa es la forma como estamos visualizando el desarrollo económico, el desarrollo territorial de nuestro Estado. Gracias. 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 Gracias.